Música 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 Chicos Chicas Estamos aqui en Minecraft Yo había comenzado a grabar y estoy muy amado Me troleo mi El acción Música 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 No, porque se me han desconfirado Los botones Yo voté muy bien Uy, 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 uy Voten Ya, sí, me ha puesto un Nubeskin Pero que les guste Tiene audífonos, o sea Está muy genial Empieza en 30 Tim Maurice Tim Maurice Maurice Sí, se llama Maurice Comemos pan Porque al parecer Vamos 3, 2, 1 Vamoss 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 Vamos aca a esta casa Y hacemos Shifting Wuh, 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 wuh Uy Esto cae, esto cae Ya está Muy bien Vamos a seguir por acá A ver si hay más Vamos tío, ahí hay uno Está cogiendo cofres Lo voy a agarrar desprevenido Lito, lucha Lucha como hombre No, bueno, no sé qué eres Hombre o mujer, porque los que no tienen skin Pues no se puede ver Le hago la 360 x8 Si tuviera un arco, tío Ah, pues, a pastar No lo voy a agarrar ni Ni de Ni fregando Muerto Por ser el tonto, tío Ahí hay uno No tengo pantalón Así que me llevo el pantalón de acá Están ahí No, no, me voy Me voy Hacemos shifting Y vamos a coger ese cofre de No, 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 no No, no, no No, hostia No puede ser No puede ser No puede ser Ya, ya Cuidado, cuidado Atrás Atrás Tío, tío Coño 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 Me cago en todo Y va a ganar Y va a ganar No sería por ese cerdo Clerator No sé cuántos Clerator Siete Buenas Yo tengo sky pero no te lo voy a dar Muy bien Vamos a por acá A la uno, ¿no? Ay, 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 ay Esta arena Me la conozco Uff Tim P Pedro Tim Ah, Pedro, no Oh, oh Tim Tim Responde, tío Tim Tim Ok Uy, uy, uy Tres, dos, uno Ya No, por acá Ese tío Ese tío Me lo agarro Uy, uy, uy Me han matado Claro 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 Y muy claro La arena once Dicen Once Claro Ya, ya empieza ¿Sabes? Empieza justo Cuando vamos a entrar Todos Sé que yo invento No sé qué bug Hay extraño Que nunca Pude coger el kit Nunca Y nunca Hola, tío Me voy a hacer la foto En miniatura Güey Claro, 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 claro Muy bien, chicos Voy a pausar acá el video Porque al parecer Se me haga desconfigurado Muy bien, chicos Disculpen si Habéis visto Una transición De imágenes Pero, pues Me dejó de grabar Así y así Me equivoqué De tecla Una tremenda locura Muy bien Quiero ver Cojo el kit Y ya Uy, esta arena Esta arena me encanta Muy bien Quiero ver Con qué Se pueden hacer Capturas Capturas F12 Pero hace rato Estaba presionando F12 Voy a hacerme Una miniatura Listo Está la miniatura Go 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 Vamos No Vamos Esto me lo que hay Poco Esto Ome Vamos No 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 Uy Chaval ¿Con quién te has metido Tú? Vamos por acá A ver si encontramos Más cofres No tengo más comida No No, tío ¿Cómo puede ser tan mal Para hacer eso? Chaval No puede ser Siete Ah Esta acabo de jugar Si me voy a hacer otra foto Porque esta es mejor Ya está Muy bien Ahora me va a tirones Pero se ven más bonitos La verdad Los árboles SG Boat Ya Empiece SG SGL AB Ya comienza Ya comienza Ya comienza Hola Hola Eduardo Hola ¿Sí? ¿Sales? Nah Yo no le digo Por acá Ya vamos Por favor Por favor Que no me maten Por favor Menen No le digo No le digo Claro 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 Tú vente como niña Detrás Claro El hombre De diamante Vuelve Bueno chicos Este es el final del video Si os ha gustado Like y favoritos Que ayudan mucho No Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Chao Chao Chao